En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que elige a los que Él quiso, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y para hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Luego de pasar la noche en oración con Dios, Jesús elige, de medio de los discípulos, a doce de ellos a los que llama apóstoles. Se percibe que conoce de cerca cada uno de los elegidos, por la historia, por las referencias concretas que los vinculan a lugares y a familias. También el Señor a nosotros nos ha elegido. También a nosotros el Señor nos quiere confiar una misión, pero requiere de ti, de mí, de cada uno, de una disponibilidad a ser generosos. Pidámonos al Señor, al dueño de la mies, que sigue llamando que encuentre corazones valientes y disponibles de hombres y mujeres que dejando otras opciones, opten y hagan suya la elección del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Padre Alberto Hurtado, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!